Poderosos, la fuerza más mortífera que existe. Surcan en secreto los mares y son capaces de llevar la destrucción y la muerte a cualquier rincón del planeta. A continuación, submarinos nucleares en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas Estos tiburones de acero operan en la penumbra. Maniobran bajo el 70% de la superficie terrestre, en un juego mortal de sigilo, intriga y amenaza. Algunos llevan más potencia de fuego que si sumáramos la de todas las bombas que se arrojaron durante la Segunda Guerra Mundial. Son monstruos marinos que parecen tan pacíficos como los peces globo, pero que cuando son despertados, pueden arrojar la carga más letal del mundo desde más de 30 metros bajo la superficie. Un submarino es una plataforma cuya misión es llegar sigilosamente al objetivo, destruirlo sin previo aviso y escapar sin sufrir daño. Transporta muchas cosas en muy poco espacio. En él pueden convivir 100 o más personas de manera confortable durante periodos de tiempo relativamente largo. Son máquinas sorprendentemente eficaces. Los submarinos nucleares son valiosas joyas militares poseídas por muy pocas naciones. Son propulsados por energía atómica. Junto con otros avanzados inventos de la tecnología naval, son los más complicados mecanismos que jamás se hayan construido. Operan en un entorno más que inquietante. El barco soporta 2.000 kilos por cada 30 metros de profundidad. Allí hace frío, está muy oscuro, hay corrientes y pueden surgir tormentas. En inmersión tenemos que fabricar nuestro propio aire, filtrarlo, extraer el dióxido de carbono. Además generamos nuestra propia energía y hasta el agua. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Se trata de una máquina verdaderamente compleja. Hay dos tipos de submarinos. Por un lado están los de ataque, que cazan en silencio a otros submarinos, vigilan los buques de superficie y proporcionan información. Por otro lado existen los submarinos balísticos o boomers, que llevan misiles con cargas nucleares capaces de destruir países enteros. Su misión es permanecer ocultos para disuadir a los adversarios de sus posibles acciones militares. ¡Fuego! Los submarinos balísticos y de ataque se componen de más de 80 millones de piezas distintas. Cuestan más de 2.000 millones de dólares y 3.000 obreros tardan más de una década en construir uno. Una vez en el mar permanecen sumergidos silenciosamente durante meses, moviéndose amenazantes por todos los rincones del planeta. No mantienen contacto con el mundo exterior. Todo lo que necesitan lo transportan con ellos. Permanecen en el barco 90 días, pero no lo pasan tan mal. De hecho se vive bastante bien. Un lugar similar que pudiéramos imaginar sería una cápsula espacial. Este es el OSS Albuquerque, un submarino de ataque que opera con la flota atlántica norteamericana. Su misión es múltiple. Rastrea submarinos enemigos, realiza misiones de búsqueda y rescate, desembarca comandos de la marina en el campo de operaciones y combate a los barcos de superficie. Sus armas no son nucleares, pero sí mortíferas. Los misiles de crucero Tomahawk, los torpedos Ben K-48 y numerosas minas oceánicas. Un trozo de uranio proporciona al submarino más energía que 115.000 litros de gasolina. La potencia de 35.000 caballos del reactor nuclear hace menos ruido que un banco de gambas alimentándose. El núcleo de esta avanzada máquina reside en la sala de control o centro de ataque. Por la noche está iluminado con luz roja para que la tripulación distinga el día de la noche. En la sala de control se dirige la navegación, se controla la profundidad, el ángulo y la derrota del submarino. Se recibe información de los diversos sensores y se integra en el sistema de control de fuego. También se vigila el rumbo y la velocidad del objetivo, y se disparan las armas. Es el centro operacional del barco. Cuando el submarino se sumerge en la oscuridad oceánica, sus únicos ojos se encuentran en la sala de sonar. Bajo el agua no se ve nada, porque el agua absorbe la energía luminosa muy rápidamente, pero permite la transmisión de la energía acústica a grandes distancias. En cierto sentido, la única información de que se dispone es el sonido. El sonar es el ojo del submarino. Esencialmente toda la información de lo que ocurre en el exterior la proporcionan los 4 o 5 marinos de la sala de sonar. Son por lo tanto los hombres más importantes a bordo. El sonar activo, que emite pulsos de sonido o pins, se emplea en contadas ocasiones, ya que delata la posición del submarino. En su lugar se emplea el sonar pasivo que simplemente escucha los sonidos oceánicos. Realmente escuchamos a los mercantes. Oímos como sus hélices baten el agua. Sabemos a la velocidad que van. Oímos a los delfines y ballenas. El sonido más raro es el del hielo al quebrarse y fluir. Es un sonido extraño. Como ruidos provocados por fantasmas. El submarino está repleto de equipos. El reactor nuclear ocupa una tercera parte. El armamento junto con toneladas de equipo electrónico deja poco espacio para la tripulación. La intimidad está muy limitada. No existen secretos en un submarino nuclear. Cada marinero dispone de un espacio de poco más de un metro cuadrado para dormir y guardar sus pertenencias. No puedo sentarme porque la altura del techo es muy escasa. Es imposible sentarse. No puedes darte la vuelta cuando duermes. Es casi imposible. Y respecto al espacio para guardar cosas, tan solo disponemos de esto. Para combatir la monótona existencia de los submarinistas, la tecnología proporciona toda clase de comodidades. La electricidad que suministra el reactor nuclear filtra el polvo y el dióxido de carbono. Todos los días se producen entre 40.000 y 150.000 litros de agua potable. Para ello se recoge agua de mar y se condensa el vapor. El oxígeno se obtiene bombeando agua a través de una caja de grandes dimensiones, provista de células electrolíticas. Por medio de la electricidad se separan el hidrógeno y el oxígeno y este último se distribuye por el barco. El hidrógeno se mezcla con el agua sobrante y se expulsa al mar. El submarino dispone de una fuente de energía casi ilimitada. No sucede lo mismo con la comida, que es lo que con más prontitud se agota. Cuando el barco sale a puerto, se carga de provisiones. Los tripulantes que dirigen el submarino hacen turnos para cubrir 24 horas de estricta vigilia, 6 horas de guardia, 12 horas de estudio, mantenimiento y alimentación. Solo restan 6 horas para el sueño. No podemos apagar las luces por la noche y decir hasta mañana, trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. El capitán permite que su tripulación reciba e-mails de familiares y amigos, lo que contribuye a elevar la moral en el barco. Papá, buenas noticias de casa. Me han puesto todos sobresalientes y un notable. Estoy en el cuadro de honor. Tengo muchas ganas de verte. Vuelve pronto. Te quiero y te echo de menos. Annabelle. Eso está muy bien. Después de estar 4 semanas fuera de casa. Hoy ha sido un buen día. Estoy muy contento. Pero estos momentos son escasos. Alerta, los dos de arriba. El entrenamiento parece no tener fin. En la sala de torpedos las armas son preparadas para disparar en ataques simulados. El trabajo que realizamos es muy complejo y exige mucha dedicación. Conseguir que 100 o 135 personas hagan lo que deben en el momento oportuno para manejar correctamente el barco requiere mucha práctica. Solo tras 20 años de entrenamiento, el comandante Burroughs ha podido hacerse cargo de esta fraternidad secreta y asumir unas abrumadoras responsabilidades. El capitán de un submarino debe estar familiarizado con la ingeniería. En un barco nuclear hay que aprender física, hay que conocer el sonar, maniobras de navegación y el funcionamiento general del barco. El capitán de un barco debe poseer toda una lista de cualidades personales incuestionables. Voluntad, la inspiración de un artista y la dedicación de un boxeador. Hay que estar muy seguro de uno mismo si se quiere ser militar. Algunas de las mejores mentes del mundo de la ciencia fueron reclutadas para construir estas máquinas silenciosas. La creación del moderno submarino nuclear fue impulsada por la ambición, aunque también en parte, por los accidentes y las tragedias. En la actualidad unos 160 submarinos nucleares navegan silenciosamente por los océanos. Sin embargo, hace más de dos siglos, el primer submarino tuvo un papel muy limitado. Se llamaba The Turtle, la tortuga, y fue construido por David Bushnell, para que George Washington lo usara contra los británicos en 1775. El ingenio tenía dos metros de longitud y la hélice era movida por un cigüeñal. Podía permanecer sumergido 30 minutos. Su única misión resultó fallida al no poder enganchar un explosivo subacuático en el casco de un barco británico. Pero las necesidades de la guerra naval hicieron que pronto surgieran diseños más complejos. En la guerra de secesión americana, el submarino confederado CSSHL Hamley de 18 metros, utilizaba tanques de lastre para cargar y descargar agua y así bajar y subir. He aquí el fundamento del submarino moderno. Realizó el primer ataque con carga explosiva contra un barco enemigo, aunque la explosión mató también a sus ocho tripulantes. En el siglo XX los submarinos ampliaron su radio de acción, su velocidad y su flexibilidad. John Holland vendió a los Estados Unidos su primer submarino en 1900. Tenía una longitud de 16,4 metros y fue el primero en operar con un doble sistema de propulsión. En la superficie utilizaba un motor diésel y en inmersión el motor era eléctrico. Durante la primera guerra mundial, los alemanes incorporaron muchos avances a su flota de submarinos, revolucionando la guerra en los mares. La Royal Navy tuvo grandes reticencias a la hora de apreciar a los submarinos como arma bélica, porque según decían, su táctica era poco caballerosa, pero los alemanes demostraron lo que podían hacer con ellos durante la primera guerra mundial. Hundieron tres cruceros británicos en una tarde con un solo submarino. Durante las dos guerras mundiales, los países industrializados se apresuraron a construir numerosos submarinos, pero no mejoraron mucho sus características. Durante la segunda guerra mundial casi todos ellos seguían siendo unos barcos de superficie que se sumergían ocasionalmente. Debían salir constantemente al exterior para recargar las baterías de los motores eléctricos por medio de los motores diésel. Los motores eléctricos impulsaban bajo el agua a los submarinos durante un máximo de 12 horas, alcanzando unos 9 nudos de velocidad. Aquellos barcos eran realmente difíciles de manejar, eran poco espaciosos y más bien indiscretos. Al poco de terminar la segunda guerra mundial, el capitán Jaime Rickover, de la Marina Norteamericana, se hizo cargo del programa de propulsión nuclear y promovió el desarrollo de los submarinos atómicos. En aquel tiempo la energía nuclear estaba en pleno desarrollo como fuente de energía, pero todavía se la consideraba peligrosa y destructiva. Comprimir la energía del sol en un espacio tan limitado parecía imposible. Se basó en una tecnología aún incipiente, aún quedaban unos años para la aparición de la bomba atómica. Pero él dijo que ya se habían hecho los suficientes estudios y que se sabía lo suficiente así que había que hacerlo ya. Los submarinos de la época tenían una longitud de unos 100 metros. El reto mayor era poner un reactor nuclear dentro del pequeño casco del barco. Rickover estableció un laboratorio subacuático de prueba en Arco, Idaho. Poco después se empezó a construir el primer submarino nuclear, Nautilus, de Electric Boat en Groton, Connecticut, mientras simultáneamente hacía pruebas en Idaho. Construyó una sección del submarino, le puso un reactor como el que iría en el Nautilus, y lo probó durante mil horas, el equivalente de un viaje de ida y vuelta a través del Atlántico, y funcionó. La ventaja era que cada vez que se hacía un cambio en el reactor de prueba se podía emplear en el Nautilus, porque eran idénticos. Esa fue una de las razones principales por las que el Nautilus tuvo un éxito inmediato. Proteger a la tripulación de la mortífera radioactividad era otro problema. Había que poner una pantalla lo suficientemente grande para proteger a la tripulación, lo que hacía que el submarino fuese más pesado. Un submarino es como un dirigible. Cuanto más pesado es, mayores han de ser sus dimensiones para que pueda flotar. Los ingenieros consiguieron una proporción razonable entre la pantalla de plomo y el tamaño del barco. El 21 de enero de 1954, comenzaron las pruebas del primer submarino nuclear del mundo, un extraordinario logro técnico. El reactor nuclear generaba la energía requerida por el barco mediante el calor surgido de la fisión nuclear o división de los átomos de uranio. El calor del reactor era transferido al agua que circulaba por un circuito cerrado primario, que incluía el reactor, las bombas, y el generador de vapor. Un circuito secundario enviaba vapor desde un generador a una turbina, que proporcionaba electricidad a la nave, y a la turbina principal de propulsión que a su vez movía la hélice. El vapor se condensaba, y el agua era reutilizada por el sistema. No se requería aire u oxígeno para que funcionara el reactor, permitiendo que el submarino operara de forma independiente. Se consiguió un submarino en el auténtico sentido de la palabra. Podía sumergirse y permanecer bajo el agua casi indefinidamente, sin necesidad de subir a la superficie. La resistencia de la tripulación era el único límite. Ya no era necesario que el submarino saliera cada poco tiempo a la superficie para recargar las baterías. Ahora se podía operar con auténtico sigilo. Era el paso definitivo hacia el auténtico submarino. Hay que recordar que aunque anteriormente hubo submarinos rápidos, no eran capaces de mantener una alta velocidad en inmersión. Nadie podía imaginar que se pudieran mantener 23 nudos bajo el agua. De esta manera era posible rehuir cualquier fuerza antisubmarina. Las pruebas del Nautilus en el mar tuvieron un éxito espectacular, y el 17 de enero de 1955 el barco realizó su primera misión. El capitán envió un mensaje por radio. En marcha mediante energía nuclear, fue el comienzo de una nueva era. Poco después se votó el USS Seawolf. Y a los tres años el USS Skate, fue el primer submarino en romper la corteza de hielo del polo norte. Sus cometidos eran el espionaje y la guerra contra los submarinos, y barcos enemigos. En 1958 los soviéticos bajo la dirección del almirante Sergei Gorskov, votaron la primera serie de submarinos nucleares. El hotel, el eco y el november, salieron del astillero de Shemash cerca de Arcángel en el Ártico. Todos los nombres de los submarinos y clases soviéticos fueron elegidos por la OTAN, para que en Occidente se tuviera una fácil referencia de ellos. Eran muy veloces pero muy ruidosos, y no eran muy seguros para las tripulaciones. Muchos marineros murieron por radiación en aquellos submarinos a lo largo de los años. Los soviéticos no invirtieron tanto dinero y esfuerzo en la seguridad para los tripulantes, como nosotros. Los soviéticos usaban metal líquido, una aleación de sodio y potasio que circulaba por el reactor nuclear a grandes temperaturas. Su ventaja es que permitía una gran concentración de energía al calentar el agua. Los Estados Unidos utilizaban un diseño de agua a presión más sencillo. Lo bueno del agua a presión es que era intrínsecamente estable. Cuando el agua se calentaba, había que desacelerar un poco el reactor. De esta manera era imposible perder el control. El agua no transportaba radioactividad. El metal líquido transportaba mucho más calor y se podía producir más vapor. Pero por otra parte, no se podía moderar el reactor. En una ocasión, el metal no se fundió como debía y emergieron con un trozo sólido de resto radioactivo. El problema con el metal líquido es que se vuelve radioactivo y su periodo de semidesintegración es muy, muy largo. Si se tiene una avería en el mar, no se puede reparar. En los tiempos en que el Nautilus fue construido, los Estados Unidos criaron otro diseño revolucionario. En 1953, la marina probó un submarino diésel con forma de ballena. Podía desarrollar la sorprendente velocidad de 30 nudos bajo el agua. Antes de que se fabricara el Albacore con su casco revolucionario, los submarinos ofrecían su mayor rendimiento en operaciones de superficie. Navegaban mucho más rápidamente en ella que sumergidos. El Albacore iba más rápido bajo el agua que en la superficie. Alcanzó velocidades desconocidas para los submarinos. Debido a su diseño hidrodinámico de forma cilíndrica, el agua fluía por el casco del Albacore mucho más suavemente que por otros cascos. A mediados de los años 50, los Estados Unidos comenzaron a construir seis submarinos de la clase Skipjack. La clase de un barco recibe el nombre del primero de la serie. Se rediseñó la planta de potencia para que fuera más compacta y se combinó el casco de Albacore con la planta motriz del Skipjack y Eureka. Cuando el OSS Skipjack fue votado en 1960, los Estados Unidos dispusieron de un submarino nuclear de velocidad y autonomía sorprendentes, con una energía casi ilimitada. Cuando el primer capitán volvió al puerto después de las pruebas iniciales, dijo que le pongan una capa de averillantador, que me lo llevo a casa. Era rápido, fácil de dirigir y en aquel momento podía bajar a más profundidad que cualquier otro submarino. Combinaba todo lo bueno que la marina norteamericana podía ofrecer. Pero esos submarinos eran alevienes comparados con los monstruos que se estaban desarrollando. Conforme la guerra fría se intensificaba, los estadounidenses y los soviéticos crearon una nueva clase de submarino cuyo poder destructivo tuvo al mundo entero bajo una amenaza permanente. A mediados de los años 50 en Norteamérica se empezó a trabajar en un concepto revolucionario de guerra submarina. Se encargó al almirante William Rayburn, el programa de lanzamiento de misiles balísticos por medio de submarinos sumergidos. El problema parecía entonces irresoluble. La primera cuestión era cómo compensar la pérdida instantánea de peso del submarino. El misil era lanzado lejos del submarino, así que era necesario abrir un tanque para compensar la pérdida de peso y no se desequilibrara. Los ingenieros desarrollaron unos sistemas de lastre muy avanzados mediante los cuales se restauraba rápidamente el equilibrio después del lanzamiento y el impacto de la expulsión del misil quedaba absorbido. El segundo problema técnico era conocer la posición exacta del submarino para que dirigiera el misil con seguridad y precisión. Los sistemas de navegación mejoraron mucho gracias al uso de satélites que indicaban al capitán la posición exacta del submarino. De esa manera se podía calcular con precisión a distancia con respecto al objetivo. A continuación se instalaron en los misiles sistemas computerizados de guiado para asegurar que dicho objetivo era alcanzado. Pero el problema más peligroso era almacenar y transportar el combustible líquido de los misiles dentro del submarino. Si se derrama el combustible líquido de los misiles se puede producir un incendio o una gran explosión. El combustible líquido era el más usado en aquel momento, pero era difícil de manejar por ser muy inflamable. Podía causar una tragedia dentro del submarino. El gran avance que nos permitió realizar lanzamientos bajo el agua fue la aparición de los cohetes de combustible sólido. Además, el tamaño del misil de combustible sólido era mucho más manejable, lo que facilitó su instalación dentro del casco del submarino. El combustible sólido se fabrica a partir de una combinación de nitrato, carbono y azufre. Es mucho más seguro puesto que se mezcla con plástico, es compacto y más estable. En lugar de iniciar la combustión dentro del submarino, el misil era lanzado por medio de aire comprimido. A continuación los motores de combustible sólido arrancaban e impulsaban al cohete en la atmósfera. En diciembre de 1959 los Estados Unidos presentaron el USS George Washington Carver, el primero de cinco submarinos balísticos nucleares, una primicia mundial. Fueron conocidos como boomers. Era una máquina mortífera con 16 misiles polaris, con un alcance de mil millas náuticas. Cada uno llevaba una cabeza nuclear de 50 kilotones. La bomba de Hiroshima tenía unos 15 kilotones. Los Polaris proporcionaron a los Estados Unidos una enorme ventaja, porque protegían su arsenal estratégico. El submarino, una vez sumergido, era imposible de localizar. Es muy difícil desarrollar contramedidas para algo que no se sabe dónde está, no se le puede atacar y entonces podrá destruir su objetivo sin que exista defensa posible. A lo largo de una década los Estados Unidos crearon una nueva clase de submarino, capaz de permanecer oculto y sumergido durante meses, al tiempo que transportaba el mayor poder ofensivo conocido por el hombre. La misión de los submarinos balísticos era cargar su armamento, desaparecer en la inmensidad del océano y esperar una orden que hubiera sido nefasta para el enemigo. Estos submarinos letales ofrecen una certidumbre y una incertidumbre. La terrible certidumbre de los Polaris es la destrucción que pueden generar. La incertidumbre terrible también es cuando se ejecutará la acción y si has de ser tú quien la ejecute. A lo largo de los años 60 los misiles submarinos Polaris se hicieron más mortíferos todavía. Cada ojiva se cargó con varias cabezas nucleares aumentando en gran medida su poder destructivo. En 1970 los misiles Poseidón fueron equipados con MIRVS o vehículos múltiples de reentrada dirigidos independientemente, que podían alcanzar objetivos situados a 2.500 millas marinas. Después de que un misil Poseidón completara su fase de aceleración, la ojiva reentraba en la atmósfera y sus múltiples cabezas, o MIRVS, se separaban para detonar sobre una amplia zona. Cada una de las cabezas podía ser dirigida a distintas ciudades, centros industriales, bases militares. Con un misil se podían alcanzar diversos objetivos. De esa manera, se multiplicaba la efectividad de la flota de misiles balísticos. Pero la Unión Soviética se negó a quedarse a la zaga. En 1967 los soviéticos votaron un submarino de una clase que la OTAN llamó Yankee. Un submarino con 16 misiles balísticos con un alcance de 1.300 millas. Desplazaban 9.600 toneladas y llevaba cabezas nucleares mayores que las de los misiles polaris. Los Estados Unidos respondieron en 1982 con los submarinos de la clase Ohio, que podían llevar 24 misiles Trident, cada uno de hasta 8 cabezas, de 100 kilotones. Si un Ohio lanzaba sus 24 Trident a un continente, originaría 192 explosiones nucleares independientes, liberando 19.000 kilotones de energía. Lo equivalente a 1.300 bombas como la de Hiroshima. Además de matar a millones de personas instantáneamente, las explosiones dispersarían unos 2 millones de toneladas de polvo radioactivo en la atmósfera, alterando el clima de la Tierra. Un misil puede alcanzar un gran número de objetivos desde una enorme distancia, una a 6.000 millas. Algo extraordinario desde el punto de vista tecnológico, pero también espantoso. Cuando los submarinos balísticos empezaron a proliferar, los Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron miles de millones de dólares en mejorar sus submarinos de ataque. El resultado fueron barcos extraordinariamente sigilosos. Cuando la Unión Soviética comenzó a botar submarinos nucleares a principios de los años 60, los Estados Unidos se concentraron en la guerra antisubmarina para tajar la potencia a la amenaza. Los diseñadores norteamericanos estaban obsesionados con el silencio para rastrear, perseguir y, si era necesario, destruir los submarinos soviéticos. Los submarinos son un nivel de ruido fuerte, con 298. ¿Cuál es la diferencia entre un submarino tan ruidoso que asusta hasta los peces y otro que no hace ningún ruido? ¿Quién tiene la ventaja? El que es invisible no puede ser alcanzado. Si tú eres invisible y el otro no, tú ganas. Así de sencillo. El Nautilus era una máquina con un acabado anguloso y muy poco aislamiento contra el ruido. En esa clase de submarinos el ruido está casi en relación directa con la curva de velocidad y potencia. Cuanto más rápido se va, más ruidos se generan. De lo que se trata es de hacer independientes el ruido y la velocidad. Ser silencioso, incluso navegando a gran velocidad. Ya lo dijo Rieschonberg, y es cierto. El silencio es un problema más difícil de resolver que el de los reactores nucleares. El silencio se convirtió pronto en una obsesión para los diseñadores norteamericanos de submarinos. La forma de conseguir que un submarino sea silencioso es cuidando el equipo que genera los ruidos, o sea, la maquinaria, principalmente la que tiene engranajes. Hay que ponerla sobre una plataforma rígida que se separe del casco y además colocar muelles para absorber el ruido. Con eso la emisión se reduce enormemente. Se pusieron monturas de caucho a los muelles para que amortiguaran las vibraciones. Las losetas de goma que recubrían el casco no dejaban escapar los ruidos del interior. Cada engranaje fue analizado para diseñar una mejor lubricación de juntas y válvulas. Se instalaron sistemas de vigilancia de ruidos para captar el sonido del aire procedente de las bombas del motor. Incluso fueron estudiados los utensilios que usaban los cocineros. Las hojas de la batidora llevan una capa de goma para que cuando esté batiendo no produzca ruido. En los años 60, las nuevas tecnologías digitales dieron paso al sonar pasivo, una gran ventaja, pues permitía captar sonidos en el océano a cientos de millas de distancia. Al reducir el ruido ambiental del submarino, las señales lejanas se captaban más claramente. También se usaron ordenadores para ampliar, filtrar y depurar los sonidos exteriores. En la lucha entre submarinos, es esencial escuchar al enemigo antes de que te escuche él a ti. Existen dos maneras de asegurarse. Una es que nuestro submarino sea más silencioso que el suyo, que descargue menos energía en el agua. Y la segunda es contar con un sistema de sonar mejor que el usado por el enemigo, y así detectarle antes de que él nos detecte a nosotros. Las nuevas técnicas silenciadoras y de escucha fueron incorporadas en el submarino nuclear de ataque USS Thresher, votado en julio de 1960. Para mejorar el sistema pasivo de sonar, toda la proa fue dedicada a este equipo. La proa de los submarinos es el lugar más silencioso, lo que permite que el equipo capte los más débiles sonidos que se produzcan en el agua. El nuevo submarino podía localizar y perseguir a las fuerzas navales soviéticas sin ser detectado, pero entonces, ocurrió una gran tragedia. Con gran desgracia y tristeza, que este avión con 129 malos seres abiertos se ha perdido. A las 7.47 de la tarde del 10 de abril de 1963, el Thresher comenzó un descenso a 200 millas de la costa de Boston. A las 9.13, envió un mensaje diciendo que tenía dificultades. Después de varios minutos, el barco comenzó a hundirse. Los operadores de radio oyeron cómo el submarino se quebraba cuando llegó a cierta profundidad. Cuando en el casco de un submarino se abre una brecha, ocurre lo contrario que cuando se soplan los tanques de lastre. Con el cambio rápido de presión, el aire arde y todo el mundo resulta abrasado en cuestión de segundos. Cuando la presión del agua comprime el casco, la atmósfera interna del submarino se densifica, haciendo que los gases se calienten hasta que se origina una explosión. El submarino accidentado se posó sobre el lecho oceánico a una profundidad de 2.400 metros. En una investigación posterior, se dedujo que una fuga interna había obligado a apagar el reactor. El submarino intentó entonces soplar sus tanques de emergencia, pero no pudo hacerlo porque había unas tuberías congeladas. El Thresher era el submarino más avanzado que habíamos construido y no podíamos imaginar que pudiera perderse. Afortunadamente, el reactor del Thresher no explotó bajo la presión del agua que excedía las 240 atmósferas. Los diseños de contención y de apantallamiento demostraron ser adecuados y el reactor permanece en el fondo del océano aún hoy en día. La radioactividad en el lugar es vigilada constantemente y se dice que es mínima. Soportó la profundidad debido al metal empleado en su fabricación, a su espesor y su forma. Cuanto más se parece a una esfera, más posibilidades de resistir tiene, debido a la manera en que la presión se distribuye por la vasija de contención. El accidente hizo que la autoconfianza del cuerpo de marina se resintiera y al poco el almirante Rickover realizó una rigurosa investigación y se estudió a fondo el futuro sistema de construcción de submarinos. Los sistemas de seguridad en la construcción se volvieron extremadamente minuciosos. Todas las piezas eran inspeccionadas. Se investigaba la procedencia de los materiales, cómo se trataban, dónde se instalaban en el submarino. Además de la estricta prueba e inspección de los materiales y la maquinaria, la preocupación por la seguridad es también evidente en el entrenamiento que se imparte en la Escuela Naval de Submarinismo en Groton, Connecticut. El punto fuerte de la flota submarina norteamericana es el entrenamiento que se da a su personal en la Escuela Naval de Submarinismo en Groton, Connecticut. Cada submarinista debe acudir a clase durante casi un año. Estudia táctica, navegación electrónica, armamento y sonar, entre otras materias. Estar bajo el agua es peligroso, la presión es muy alta y la radioactividad puede acabar con la vida de los tripulantes. Es importante que siempre se sepa lo que se debe hacer. Si se quiere saber lo importante que es una escuela para submarinistas, fijémonos en las marinas que no disponen de ella, como la rusa. Si examinamos el número de rusos que han sido horriblemente mutilados por haber cometido errores en los submarinos nucleares, nos inclinaremos a opinar que Groton es una buena inversión para los submarinistas norteamericanos. Una de las partes más importantes del entrenamiento de los submarinistas es el control de los incendios. Un incendio bajo el agua, si no es tratado adecuadamente, ocasionará una muerte segura para la tripulación. El oxígeno es consumido muy rápidamente. Si el fuego se extiende, el oxígeno consumido por él será mayor que el producido por el submarino y la tripulación morirá. Extinguir rápidamente un incendio es absolutamente vital. Los alumnos realizan continuamente prácticas de aislamiento, contención y detención de fugas en condiciones de inundación. A una gran profundidad, la menor vía de agua es un problema, porque el agua entra por todas partes y puede ocasionar el desastre. Hay que repararla inmediatamente, porque en 30 segundos o un minuto, la vía estará completamente fuera de control y ya no habrá solución. Además mojará con agua salada el equipo eléctrico del compartimento y si es un equipo importante, quedará inutilizado. Los marineros practican en simuladores que reproducen los controles del submarino. Se enfrentan a condiciones extremas, tales como cargas de profundidad, inclinaciones fuertes y persecución de submarinos enemigos. También realizan maniobras en condiciones que simulan las de un hundimiento. Tienen que entrenarse constantemente en esos procedimientos de seguridad para que sus reacciones sean casi intuitivas y solucionen así cualquier problema. Después de un año de estudios en tierra, los marineros pasan a entrenarse en submarinos en el mar durante al menos ocho meses. A continuación obtienen su delfín, la insignia que les acredita como submarinistas. Los que pretendían llegar a oficial regresaban varias veces a la escuela durante un periodo de cinco años, alternando las clases con periodos en el mar. Estados Unidos apostó fuerte por el entrenamiento de sus tripulaciones, por los procedimientos de seguridad y por la tecnología avanzada para competir con el creciente número de submarinos soviéticos que eran un 10% más de los que tenía Norteamérica a mediados de los años 70. Técnicamente, los submarinos soviéticos estaban poniéndose también a la altura de los submarinos norteamericanos. El Akula, un submarino soviético de ataque botado en 1975, consiguió velocidades de 35 nudos en inmersión y era extremadamente silencioso. La Guerra Fría comenzaba a intensificarse en todo el mundo. Cierto número de submarinos norteamericanos penetraban en aguas territoriales soviéticas de manera regular para realizar operaciones de inteligencia. Se vigilaban las operaciones de la flota soviética y se iba directamente por debajo de los cascos de sus barcos para tomar fotografías. Para ello se empleaban las mismas rutinas que en tiempo de guerra. La misión de los submarinos de ataque norteamericanos era operar en cualquier escenario de la Guerra Fría para enfrentarse a los submarinos soviéticos y a veces recoger información en los propios puertos soviéticos. Operaban en solitario y en aguas controladas por el enemigo. Yo solía decirle a mis capitanes que si iban a un lugar en el que no estaban rodeados por muchos barcos enemigos es que se habían equivocado de sitio. Podían permanecer en el puesto durante largos periodos de tiempo para recoger datos de todo tipo. Los submarinos rápidos de ataque eran muy temidos porque podían presentarse en cualquier lugar sin ser vistos podían destruir al enemigo sin correr ningún riesgo. De vez en cuando durante los años 80 les enviábamos mensajes de advertencia a los rusos. Los submarinos que estaban de patrulla y siguiendo embarcaciones soviéticas encendían simultáneamente el radar activo y emitían señales a sus objetivos. Se trataba de advertirles que sabíamos dónde se encontraban y que no podían hacer nada para impedirlo. El mortífero juego del escondite continuó por todos los rincones del océano. Pero en 1982 la Unión Soviética mostró un auténtico monstruo de las profundidades. El Typhoon. Un barco de 177 metros de longitud 25.000 toneladas y 20.000 misiles balísticos con cabezas MIRV de un radio de acción de 6.000 millas náuticas. Tenía doble casco dos reactores y cargaba 24 torpedos. Se convirtió en el mayor submarino del mundo y todavía sigue operativo. Debido al largo alcance de sus misiles y a la efectividad del sonar norteamericano los rusos se retiraron a sus bastiones del Ártico en los años 80. Situaron sus submarinos balísticos bajo el Ártico cerca de sus puertos continentales y los rodearon con submarinos de ataque. El diseño de la torreta plana del Typhoon reflejaba una nueva táctica. Necesitaba salir rápidamente de la corteza de hielo por eso tenía que ser resistente y duradera para emerger a través del hielo y lanzar sus misiles y comunicarse. Como la Guerra Fría terminó a finales de los años 80 los submarinos norteamericanos están cambiando de una estrategia de duelo entre superpotencias a unas tácticas más complejas para adecuarse a las nuevas circunstancias. Los submarinos de ataque están pasando por una completa redefinición de sus funciones. Ahora están estrechamente vinculados a grupos de combate. La amenaza actual ya no está monopolizada. Puede provenir de una nación o de un grupo terrorista y es muy posible que se produzca en aguas poco profundas no en alta mar ya que las naciones a las que nos enfrentamos no tienen fuerzas navales en esas áreas. Debido a los tratados de limitación de armas estratégicas los Estados Unidos y Rusia han detenido sus programas de submarinos balísticos y han aparcado otros tantos. Ambas naciones continúan construyendo y mejorando submarinos de ataque. Gran Bretaña, Francia y China también poseen su propia fuerza de submarinos nucleares. Sin embargo después de décadas de constantes crisis y producciones aceleradas los programas norteamericano y ruso de submarinos nucleares se han detenido. Ahora los submarinos norteamericanos llevan tripulaciones mejor entrenadas y equipos de sonar más efectivos. La capacidad de fuego de los dos países sigue siendo suficiente para acabar varias veces con la humanidad. Los costes financieros han sido sorprendentes. Desde mediados del siglo XX los Estados Unidos han gastado cerca de 800.000 millones de dólares en submarinos balísticos y de ataque. Para muchos militares de la Guerra Fría el dinero ha estado bien empleado al menos hasta ahora. No hubo guerra nunca les disparamos y ellos no nos dispararon tampoco. Eso fue una auténtica victoria aunque para muchos la moraleja fue creer que se podían haber suprimido de las fuerzas armadas y haber empleado ese dinero en otras cosas. Pero el resultado de aquella paz litigante fue la paz misma. Aunque cientos de aquellas máquinas mortíferas han estado paseando silenciosamente por los océanos durante décadas nunca lanzaron una sola cabeza nuclear. En la actualidad en las profundidades marinas todavía continúa el juego del ratón y el gato entre estos ingenios de alta tecnología. Siguen probándose y persiguiéndose unos a otros en previsión de una posible guerra. Una guerra que con seguridad pondría fin a nuestra civilización. ¡Gracias!